Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G Hace un par de semanas subí un vídeo de cual para mi era la mejor GKAN que había Y os dije que era la GKAN con los perfiles del usuario MAD, que en este caso se llama MADCAN Este usuario sin ánimo de lucro, que quiero que a día de hoy lo conoceréis muchísimas personas Porque se mueven los grupos del POCO F3 que he ido pregonando por ahí en cada vídeo Se dedica a salir a la calle, coger su móvil, hacer perfiles para que nosotros simplemente tengamos que A golpe de clic utilizar sus perfiles con su configuración que tiene mucho curro La verdad porque tiene muchísimo curro Para que olvidemos un poco lo que es la cámara stock y tiremos de esa GKAN que él ha descubierto Y ha hecho posible que funcione en todas las configuraciones que anteriormente os dije que no funcionaban Y ahora ya sí, con estos perfiles que él ha ido creando Yo he dividido dos carpetas, una en la cual está la GKAN y un perfil en automático Y otra que está la GKAN con varios perfiles Esto lo dejo a modo de por si un día, yo que sé, se pierden, que es imposible Pero bueno, y espero que no se moleste tampoco porque ponga el enlace porque esto es un enlace random Yo no me llevo nada con esto Y os dejaré un enlace al canal que ha creado específicamente para esta GKAN y sus modos Donde él comenta en tiempo real qué le va haciendo y demás A mí me gusta porque me habla casi a diario Me va pasando fotografías y cuando me pasa fotos y las comparas con otros dispositivos de gama alta Muchas veces jugamos a lo típico de cuál es cuál Y siempre me equivoco, ¿no? Porque hay fotones que saca que yo digo, esto sería imposible que yo sacase que muy poco F3 Por lo menos con la cámara stock Y cuando él me pasa el perfil y me dice que al final la que yo he elegido es la del poco F3 y demás Y que la otra corresponde a un dispositivo de otra marca, marca premium Que incluso tiene el doble precio del poco F3 Me quedo como diciendo, buah, buah el trabajo que tiene Y buah lo que podrían haber hecho y no han hecho Y lo está haciendo él, ¿no? Que al final los usuarios, la comunidad es lo que mueve siempre todo esto, ¿no? Porque que sería de un dispositivo que es, entre comillas, líder de ventas en ese sentido Y que tú veas que tiene algo de mejora Pero no puedes mejorar O sea, tú no puedes fabricar una batería en ese sentido Que tú se la puedas cambiar al poco F3 Y oye, si te duraba la pantalla 7 horas, ahora te dura 12 O sea, eso no podemos hacerlo Pero sí que es verdad que a través de la Gcam, o sea, el port de la cámara de Google Que, bueno, el usuario que la inventó o hizo el port en su día Le debemos la vida Pues se han ido haciendo distintos perfiles Que ya os enseñé en su día Que en su día eran 3, si no me equivoco Y ahora pues ha ido añadiendo unos dos perfiles Para según qué situación, ¿vale? Yo, como os digo, lo he dividido en dos carpetas En uno en el cual vais a encontrar la Gcam y un perfil automático Está bien porque se defiende en todas las situaciones Pero por otra parte, que también sigue siendo de él Está esa Gcam con muchos perfiles En este caso, Cloudy Day Indoor Low Light Night La V2 Que creo que estaba también en el anterior vídeo mío O seguramente haya retocado algo Y estaba la Selfie Humans ¿Vale? Todos estos, algunos son nuevos Y seguramente la habrá mejorado Porque él es un culo inquieto Sale a la calle Y si ve que a lo mejor en la V1 fallaba una cosa Le da 2, 3 puntitos de cualquier cosa Y dice, ahora lo veo yo perfecto Ahora Él no busca O por lo menos lo que él me explica Si a él le gustan las fotografías saturadas Que su perfil sea saturado No, no Él lo que entiende por ojo humano ¿Vale? Si imaginaros que mirásemos por un agujerito Como si fuera una cámara de estas de las antiguas A la hora de disparar O bueno, una reflex Lo que él ve con su ojo Quiere interpretarlo en la fotografía Pero siempre ganando en calidad Y es brutal Ya he visto yo Utilizando el perfil automático Que la Yikan ha mejorado O sea, perdón Que el modo Selfie ha mejorado muchísimo Yo le decía que salía como Que estaba bien Pero se le veía a lo mejor saturado un poco Lo que es la piel O se veían las sombras muy marcadas Entonces se ve que ha habido un trabajo ahí Desde que volvimos a hablar Y lo ha mejorado muchísimo Me recuerda mucho a cuando no teníamos ninguna Alternativa a la cámara stock Del Xiaomi Mi A1 Llegó la Yikan Y fue brutal el cambio Pues esto es exactamente igual ¿Vale? Tenemos la cámara del Poco F3 Que es normalita Tirando a normalucha ¿Vale? Que es ese puntito Que no podemos hacer nosotros O no podríamos haber hecho nada Por él Hasta que llegó la Yikan Y ahora la comunidad Y los usuarios En este caso Mac ¿Vale? Lo estoy mejorando día a día Para que tengamos Una muy 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 buena cámara ¿Vale? Nosotros jugamos a un juego De vez en cuando Que él me pasa fotografías Y me dice Oye mira pues Esta fotografía corresponde a un dispositivo Y este a otro En uno de los dos Es el Poco F3 Y yo cuando elijo la fotografía Que a mi parecer Tiene mejor calidad Siempre termino eligiendo la del Poco F3 Y a lo mejor son dispositivos Que él ha comparado Que le doblan De precio Y hay fotos que yo Evidentemente no sé reconocer Sé reconocer lo que es la calidad Pero no sabría decirte cuál es cuál Y es sorprendente ¿No? Porque un terminal Que cuesta 300 euros A día de hoy Que lo que le faltaría Es ese puntito de cámara No te lo da la compañía Y Mac Pues echando sus ratos libres ¿No? Diciendo Oye hoy Hace un día soleado Voy a hacer el perfil de día Hoy está el día nublado Y me lo imagino Como un paparazzi Ahí en la calle Esperando su momento Para hacer un perfil Y me hace mucha gracia Porque al final Lo comparte No pide nada a cambio Y incluso acepta críticas O mejoras ¿No? Un margen de mejoras Y él pues Oye pues Si ve que tú le estás diciendo Que tienes La piel saturada O esa no es tu piel O es Saca un tono como más rojo Le da vueltas Y lo mira ¿Vale? No es Esto lo he hecho yo Esto lo impongo así Y esto se queda así No, no Él siempre le da Es Ya lo digo Es una persona que no se va a acostar Pensando que una persona le ha dicho Que esto podría tener un margen de mejora Siempre Busca más ¿Vale? Pero siempre Siendo objetivo Con la realidad ¿No? Con lo que tú ves Con tu propio ojo Y ya está Hay gente que Como ya sabéis Le gustan más los tonos saturados Otro lo más apagado Otro lo más blanco Otro lo más Y él lo que suele hacer Son Distintos perfiles Porque si tú por ejemplo Haces una fotografía de noche A una farola Y sale amarilla Y a ti ese tono amarillo real Te gusta A él también Pero también te da la opción De que puedas tener Ese modo blanco Que ya se sabe Que aporta como un plus A la fotografía Que no es lo mismo De una calle totalmente amarilla Que blanca Que le da un plus más Lo hace como Separa muy bien En ese sentido El concepto De que no haya una pelea ¿No? De es que la tuya Es muy amarilla Y otro perfil Que he probado Es muy blanco No, no Él te da la opción De los dos Y tú eliges El que tú quieras Yo hace tiempo Yo hace tiempo Que probé Su perfil De selfie Y recuerdo Que le dije Oye Pues No es fiel Lo que estoy viendo ¿Vale? Porque él decía Que él no utilizaba El tema de la cámara selfie Era más de hacer fotografías Con la cámara trasera Y yo le decía Sería buenísimo ¿No? Que tuviésemos Un Gcam Con un perfil O varios ¿Vale? Porque esto no interfiere en nada Simplemente es un clic Como ya os expliqué Como se pasaba De un perfil a otro Y sería buenísimo Tener eso ¿No? Tener a golpe de clic Varios Y decir Oye Esta de noche Pum Modo noche Oye Este día Pum Modo día Y que No un perfil Que está Como este No por ejemplo Que está intentando Defender todos los puntos Pero a lo mejor De día Trabaja muy bien Pero de noche Intenta mantener un equilibrio Pero siempre a lo mejor Un puntito de algo Que no ¿Sabes? Entonces Cada perfil Que él ha hecho Defiende su situación Muy bien Entonces eso está muy bien La persona que no quiere complicarse ¿Vale? Simplemente puede ir perfectamente a este Y va a notar mucha mejora Pero muchísima mejora A la cámara stock Porque ha estado modificada por él Pero la persona que ya No le importe Tener que estar trasteando Según el día A base de clip Oye Le da un toque Y listo ¿Vale? Esto yo creo que es lo que debería venir Perfectamente en todos los dispositivos No viene un modo nocturno Y ya está Tú haces una foto en nocturno Pero si la farola es amarilla Y a ti te gusta blanca Tiene que pasar por edición Sería bueno siempre Que hubiese varios perfiles Y pudieses ir cambiando Bien A mí me pasan muchísimas fotografías Como digo ¿Vale? Hablamos mucho Y yo no sé La verdad es que La verdad es que tiene un tacto Para el tema de fotografías No son fotografías Que tú digas Oye ha hecho una foto por hacer No Hace verdaderos fotones ¿Sabe? Sacarle muy bien los colores A un coche A una moto A un edificio A una estatua Sabe jugar muy bien Donde está Donde está esa fotografía ¿No? Que tiene que compartir Y eso es una cosa Que es precioso Porque a base De esas fotografías El logo Me imagino en su casa ¿No? Que la estará mirando Oye pues aquí Yo la vi más verde O la vi menos verde Y a él Ya va maquinando Y va modificando Bien A raíz de esto Él ha creado su propio grupo De Telegram Donde allí vais a encontrar Perfectamente Estos perfiles Con esta G-CAN ¿Vale? Yo seguramente Os lo dejaré también en un zip Espero que no se moleste Por si algún día cae O por tenerlo modo respaldo O por lo que sea Pero os voy a dejar Un enlace Donde allí vais a encontrar Siempre la última versión De los perfiles Y de la G-CAN Que él utiliza ¿Vale? Si no recuerdo Me ha dicho que Funcionan todas las lentes Funciona el tema vídeo Funciona el modo retrato Funciona absolutamente todo ¿Vale? En la última versión Había un poco lío Con el tema de los nombres Y demás Pero por lo que se ve Está solucionado Pero bueno Allí vais a encontrar Soporte perfectamente Esto no es un vídeo De fotografías ni nada Pero os voy a enseñar Su grupo Para que veáis Un poquito así por encima Que tiene bastantes Fotografías A mí cuando me enseñó Esta que os voy a marcar Aquí ahora mismo Que la voy a enseñar Me quedé flipado Flipado en el sentido De que yo seguramente Si hubiera tenido La cámara del Poco F3 Ahí en ese momento A mano Os puedo asegurar Que no saco esa fotografía Ya os digo yo Que no Es una calidad Como dice aquí abajo Suprema Está muy bien Si te vas dentro del grupo Te vas al apartado De fotos Vas a encontrar Pues bueno Una cantidad enorme De fotografías Comparando lo que he utilizado Y hay fotos Absolutamente de todo Comparando colores O sea Es una pasada Tanto tirando Más a la parte nocturna Como ya la parte diurna ¿No? Y hace unas fotografías Increíble Y esto Lo que estáis viendo También por aquí Porque a mí por privado Por ejemplo Me comparte fotografías También de sitios Cuando él sale Y demás Que no comparte O no estoy viendo Que comparte por aquí Por su grupo Y demás Será para En ese sentido Para tener también Como unas referencias De compartir colores Luego ven los míos En privado Va mejorando Va mirando Siempre Para poder jugar En ese sentido No pasar Oye Marquez A lo mejor Tú ves este color Así a tal O lo que sea O yo le hago una fotografía Y le digo Pues mira Esto es real Y esto no Y aquí Supera un poquito Más de punto Y aquí no Y a lo mejor Sale a la calle Y dice Oye pues Ahora sí Este es el verde Que yo quiero Este es el verde O el rojo O lo que sea Que tú me estabas diciendo Y es verdad O es mentira O lo que sea O vuelve a repetir En la foto O en otra situación O lo que sea Y comparte Muchísimas fotografías Aquí estáis viendo Que hay una cantidad Enorme de fotografías Que se pega Una currada Tremendo O sea que no es Una foto de un parque Una hoja Y a correr No es que se pega Una palizada Hacer fotografías Es increíble Vamos La pulsera Que tenga que tener Le estará pitando ya Deja de dar pasos Que ya no me salen Los numeritos En la pulsera Tiene que ser una pasada Desde aquí Ya os digo Os voy a dejar el enlace Que Que lo estáis viendo aquí De todas formas Os lo digo Que es T.me Que es como piensa En todos los grupos De Telegram Barra Foto Poco F3 Yikan ¿Vale? Ahí vais a tener El grupo Y vais a ver Que aquí Bueno el nombre es Matkan F3 fotografías Y aquí en el anclado Si le dais Aquí Vais a ver Que está la full length ¿Vale? Que dice que funcionan Todas las cámaras Todas las lentes Y os va a decir Cuál Tienen que instalar Y si hay algún problema Con alguna Una base O lo que sea Pues que lo hagas Desde allí ¿Vale? Esto ya os digo Importantísimo ¿Vale? Aquí vais a ver Un tochaco enorme ¿Vale? Donde él Os explica Más o menos Para qué situación Es cada modo O sea Cada perfil En ese sentido Y ya os digo Pasaros por allí Si o si ¿Vale? Porque es Muy recomendable Tenerlo todo siempre a mano Le dais aquí abajo Donde pone Unirme al grupo ¿Vale? Y listo Os unís Y perfecto Y allí podéis escribir Si tenéis alguna duda Se lo dejáis Y él seguramente Os contestará Lo más rápido posible Así que nada chicos No quería hacer un vídeo muy largo No es el típico vídeo De enseñar las fotografías Simplemente Quiero que entréis Que miréis por vosotros mismos Y que desde vuestro dispositivo Ya sea una tablet Un portátil El móvil O lo que sea Entréis Veéis la fotografía Y me digáis Si realmente Con la cámara stock Vosotros habéis sacado Ese tipo de fotografías A nada Que tengáis cualquier duda Dejadme en los comentarios Y nada Pasaros por allí Os dejaré el enlace Espero que os haya gustado Y sí o sí Porque os lo recomiendo De verdad Yo no estoy para perderle tiempo Y os voy a recomendar siempre a lo mejor Y esta G-CAN Con estos perfiles Es La crema Un saludo para todos Darles las gracias a Mac Por su curro Es una persona que No para No para No para De darnos lo mejor Seguramente Si le diese La cosa de hacer Nos estaría inventando Incluso una batería Y un altavoz Y un sensor Se pondría ahí Con el estaño Hacernos un sensor mejor Pero Aquí lo que le toca Es la fotografía Y la verdad que Se está pegando un curro tremendo Así que Muchísimas gracias Mac Por Por tus perfiles Por buscar la mejor G-CAN Para nosotros Y porque tengamos siempre La mejor fotografía En el Poco F3 Un saludo Y hasta la próxima Un saludo Un saludo